La primera situación de gol la generó Hugo Suárez con ese pelotazo y Pablo Salinas perdía con el gato Fernández que de a poco se convertía en figura en el partido La respuesta de universitario la generaba Gómez da rebote Suárez y Ezequiel Rodríguez es increíble lo que se pierde el argentino el primer grito de gol iba a llegar tras este centro de Pablo Salinas lo que hace Juárez en una definición fantástica una plasticidad extraordinaria sin manera de resolver el gato no tenía nada que hacer había celebración local y a Wilterman ganaba 1 a 0 ya en el complemento Pablo Salinas que fue servida a la pelota para que le pegue Nelson Sosa que resuelve bien entre el palo y el arquero en el segundo de Wilterman esto estaba resuelto el cuadro rojo sumaba 3 unidades fundamentales camino al campeonato es buena la definición de Sosa el partido se terminó así 2 a 0 con victoria local el partido vengo de una final, ¿no? sí, la verdad que se ha peleado hasta el último minuto este y bueno, hemos logrado una victoria importante qué golazo sí, ¿no? la verdad y bueno cuando cuando uno intenta a veces pasan pasan estas cosas y gracias a Dios se pudo meter en el arco gracias